Sí, la verdad que estamos muy contentos, hemos trasladado circunstancialmente a las mujeres que estaban aquí para ampliarlo, tener un lugar que va a tener 30 lugares de alojamiento, ponerlo en condiciones adecuadas para que ese alojamiento también sea con el cuidado de las mujeres que necesitan estar aquí, con un salón multiuso, con un área de comedor, de cocina, con patio, porque creemos que la violencia contra las mujeres requiere de distintas acciones del Estado y una de esas acciones es alojarlas en los momentos más críticos. Aquí va a haber un equipo de trabajo, va a depender de desarrollo social como depende el otro refugio y esperamos que esta acción también acompañe a muchísimas mujeres que circunstancialmente requieren de un lugar donde alojarse, a veces por pocos días, a veces por algunos meses, hasta volver junto a sus hijos a reinsertarse en su situación natural, que es en su casa o en la casa de algún familiar, cuando actúa la justicia y cuando pone las cuestiones en su lugar. Así que el 25 de noviembre es el día contra la violencia de la mujer y el municipio tomó este año la decisión de modificar sus dos refugios y el 15 de diciembre estaríamos inaugurando este que es uno de los más importantes.